Muchísimas gracias, muy buenas tardes, ya estamos preparados con tal información del diagnóstico del tiempo para informarle que la nubosidad continúa dominando en buena parte del territorio nacional, esto estará generando numerosas precipitaciones y actividad eléctrica, al menos en el transcurso de las próximas horas podemos observar que los restos o los remanentes de lo que fue el huracán Alex continúan dominando en el país, generando además una línea de inestabilidad que cruza desde el norte del estado de Texas hasta el centro y por supuesto el oriente del país, a lo largo de esta línea de inestabilidad numerosas precipitaciones, chubascos y actividad eléctrica deben de estarse registrando, estas lluvias se extienden pero de manera aislada hacia el occidente del territorio nacional, mientras que en el sureste después de que se estuvieron registrando las lluvias de manera aislada esta probabilidad de precipitación va en incremento, ya les habíamos comentado con anterioridad hay que estar muy pendiente de una perturbación tropical que se formó frente a las costas de la península de Yucatán, la podemos observar, es más que evidente, luce muy bien organizada, sin embargo al menos hasta el momento se mantiene como un... es decir todavía es muy débil, pero está afectando con bandas de nubosidad y de precipitación a las costas del sureste del país, numerosas lluvias deben de estarse registrando al menos para las próximas horas, por lo pronto el día de mañana en la Ciudad de México esperamos un cielo medio nublado, la temperatura sin cambio alguno, 15 durante la mañana, 25 será la máxima ya por la tarde, igual condiciones de cielo medio nublado, importantes lapsos de sol y ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche, algunas lluvias y actividad eléctrica deben de estarse registrando pero de manera aislada, sobre todo en las zonas montañosas, aunque no descartamos que se puedan extender hacia algunos puntos de la ciudad, jueves, viernes y sábado con un cielo nublado variable, las temperaturas sin cambio entre los 24 y los 25 grados centígrados para la Ciudad de Monterrey y su área metropolitana, así también se mantiene alta la probabilidad de precipitación y de actividad eléctrica, 23 por la mañana, 32 alcanzando ya en el transcurso de la tarde. ¡Gracias!